No queriendo ser mejor que el pueblo, sino llevando el pecado del pueblo, porque ese es el corazón de un verdadero profeta. Siempre el Señor tendrá auxilio, siempre el Señor enviará su ángel. Y que haya venido dos veces, significa que lo que Dios estaba haciendo es firme. Significa que es un testimonio del cielo, porque el número dos es el número del testimonio. Significa que el cielo estaba a favor de Elías. Y yo le digo algo, si el cielo está a su favor, no hay poder político, religioso, ni ningún otro poder que pueda venir en contra de su vida. No hay ningún otro poder porque el ángel del Señor va a buscar al ungido, y lo va a fortalecer. Y la comida que le da es comida del cielo. La torta que le prepara es una comida espiritual. El agua que le da es la verdadera agua de vida. Y cuando este profeta se levanta con nuevas fuerzas, con nuevas energías del Señor, no solamente que está bien, sino que ha sido fortalecido mucho más. Porque aquello que el diablo piensa para nuestro mal, lo único que redunda en nosotros, es una fortaleza sobrenatural, que vamos mucho más allá de lo que antes hubiésemos sido, si no se hubiese venido en contra nuestro Jezabel. Dios nos está preparando para una comida espiritual. Si usted está de esa manera, desalentado, o quizás deprimido, cansado, o quizás desorientado, porque Elías estaba desorientado, yo le puedo asegurar que Dios lo está preparando para una comida sobrenatural. Más allá de lo que conocemos. Ahora, cuando vemos el verso 8 y 9, dice que Elías se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Siempre que Jezabel nos persiga saldremos más fortalecidos. ¿Por qué? Porque buscaremos más a Dios. Dice que él pasó la noche en esa cueva. Qué tremendo. Muchas veces tenemos que pasar noches en esa cueva que, sabe que una cueva es una cueva, apenas si entra algún rayito de luz, según donde esté direccionada esa abertura, pero la mayoría del tiempo es muy oscura. Donde muchas veces no encontramos a nadie, no hay una voz conocida, no encontramos quien nos escuche, no sabemos con quién compartir, y en esa situación a veces como que nos parece que hemos llegado al final. Hemos como diciendo, bueno, todo lo que hice es en vano, todo lo que yo trato de hacer, todo me lo toman a mal. ¿Sabe qué? Ese espíritu de Jezabel hace justamente eso. Todo lo que uno hace para bien, todo lo pone a mal. Todo lo que uno trata de realizar en forma legal, en forma, diríamos, legalmente aceptable, todo parece estar mal. O sea que uno va perdiendo fuerzas. Pero dice que él pasó la noche, y esa noche, el Espíritu Santo me hablaba, acerca de esa noche, es esa noche espiritual que Dios permite, para que nadie más sepa lo que él está haciendo, para que nadie se entere de lo que él está realizando nosotros, para que tengamos esa comunión profunda en esa noche, donde me pueda hacer uno con Dios, donde me pueda identificar con Dios. No es en el día donde nos identificamos con Dios, es en la noche. No es en la multitud que nos identificamos con Dios, es a solas. Dice que Jesús, enseñando acerca de la oración, dice, y cerrado tu aposento, cerrada la puerta de tu aposento, dice, cierra la puerta entrando a tu aposento, y cerrada la puerta, lo dice y lo dice y lo vuelve a decir, cerrada la puerta, ora en secreto. Cuando nos identificamos con Dios, estamos a solas con él. Cuando nos identificamos con Dios, nos encontramos cara a cara con él. Estamos totalmente desnudos espiritualmente. Él sabe quiénes somos, y nosotros comenzamos a saber un poquito quién es él. Por eso es que la noche en la cueva, es lo mejor que nos puede pasar. Pero, gloria a Dios, hay una mañana. Y el Señor me lo alumbraba. Gloria al Señor, hay una mañana en la que el Dios visita esa cueva. Y, hermanos, el Espíritu Santo me decía, no esperes que en ningún otro lugar Dios visite. En ningún otro lugar Dios visita, sino la cueva. Aquel de que ha cumplido, ha sido obediente, ha puesto su vida. Aquel que no le atemorizan los hombres, sino que hace lo que Dios le dice que haga, dice lo que Dios le dice que diga. Aquel que está dispuesto a todo por mí, el que está en la cueva, porque el espíritu político, religioso, lo quiere meter en la cueva, ahí es donde yo visito. Y cuando yo doy esa comida espiritual, esa torta, sobre las ascuas, que es el fuego, dice que perdonamos a nuestros enemigos para que las ascuas, ¿verdad?, ardan sobre su cabeza y así, él sería lleno de vergüenza. Hablando del fuego, dice que esa torta cocida sobre las ascuas, sobre el fuego, o sea, tiene que ver con pan santificado, con comida ya balanceada. Esa palabra revelada del Señor, palabra de vianda, no de leche. Es el verdadero alimento que viene al profeta, dice que le dio de comer y le dio de beber. Y cuando recibimos esa clase de alimento del cielo, hermanos, no hay quien nos pare, no hay quien nos ponga freno, no hay quien nos reste ni quien pueda decir, bueno, mis energías no me alcanzan. Cuando Dios hace eso, es porque Él está preparando algo más grande. Amén. Esa es la noche, Dios está haciendo algo. Ahora, la noche es para nosotros, no para Dios. El Salmo 139, 11 y 12, dice que, si dijéramos, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, tanto te son la noche como el día. La noche en medio, dice, en medio de la noche resplandece. O sea, es como el día. La noche resplandece como el día. Para el justo no hay noche. Para el justo, el Espíritu Santo me dijo, para el justo no hay noche. Para el justo, solo hay el profundo trabajo del Espíritu Santo realizando su obra en nosotros. ¿Lo siente a Dios trabajando dentro suyo? Usted va a salir fortalecido. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, a ver como el verso 11 en adelante, dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Este es un trozo de escritura que hemos hablado tanto y tantas veces nos ha dejado con más duda que esclarecimiento. Dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro y con su manto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dice Dios, verso 13, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria, a Jehu, hijo de Nin, si ungirás por rey sobre Israel, y a Liceo, hijo de Zafat, a Belmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Azael, Jehu lo matará, y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo, lo matará. El verso 10 y 14 nos dice que Jezabel ya había matado a los profetas. Él mismo dice, le dice a Dios, Jezabel está matando a los profetas y solo yo he quedado. Él no veía a nadie más al lado, y es lo que nos pasa a veces a nosotros. No vemos a nadie al lado, entonces creemos que somos los únicos. Gracias a Dios que tenemos hoy con el conocimiento de la Escritura saber que hay gente que sí ama a Dios, sigue a Dios y tiene el mismo celo de no dejar el pacto. Pero aquí dice que Jezabel, este espíritu estaba matando a los profetas y Dios le dice sal fuera y él se puso a la puerta y cuando él se pone a la puerta viene el viento que rompía los montes, también viene el terremoto que quebraba las penias y después viene el fuego para luego al terminar diríamos ya con la presencia del Señor viniendo a visitar la cueva, venir ese silbo al pasible. Pero ¿por qué Dios se presentó con el viento? ¿Por qué Dios se presentó con el terremoto y luego con el fuego? Ha habido muchísimas explicaciones y los teólogos no se ponen de acuerdo. Pero el Señor me habló al corazón y muchas veces nosotros cuando estamos atravesando situaciones queremos que Dios venga con ese viento que quiebra los corazones duros creeremos que venga el terremoto por algunos que nos hacen mucho daño y abra su boca la tierra y los trague y qué decir del fuego que los purifique el Señor. Pero el Señor le estaba diciendo a Elías aunque tú me digas que has quedado solo yo te digo que hay 7000 rodillas que no se han doblado frente a Baal y aunque tú me digas que tu pueblo ha olvidado el pacto aunque yo sé que soy un Dios de viento recio de viento poderoso aunque yo sé que soy el viento que soy el Dios del terremoto que puede conmover los cimientos más estables y aunque yo sé que soy el fuego consumidor y que al final de los tiempos voy a consumir a todos aquellos que no se santifican hoy yo todavía estoy hablando hoy yo todavía estoy silbando con mi voz hoy todavía soy un susurro a los oídos de aquellos que me quieren oír hoy yo todavía le hablo al profeta y a aquellos que abrazan mi pacto hoy todavía tengo misericordia hoy todavía me acerco hoy todavía vine a visitarte a la cueva para llenarte de mi gracia de mi poder de mi misericordia de la visión que tengo y del amor que tengo por mis hijos pero eso no significa que mientras yo visite a mi profeta que mientras yo visite a mis siervos en la cueva también si no se arrepienten seré para ellos entonces sí seré el viento entonces sí seré el terremoto y también seré el fuego porque tengo mucha obra todavía para ti Elías y le dice el Señor saliendo de aquí vas a tener que volverte porque yo no termino contigo que no se hagan ilusiones que matándote a ti se terminará mi obra porque todavía tengo Eliseo preparado y tú lo vas a ungir y él se va a levantar en la próxima generación y él va a seguir hablando y ya va a haber muchos como él también así que no hay forma de parar la obra de Dios y no se trata de un profeta no se trata de una persona no se trata de cerrar puertas se trata de que el Espíritu de Dios está con el profeta y le está dando la torta y le está dando el agua sobrenatural y mientras eso ocurra no hay poder político no hay poder religioso que pueda parar la voz del profeta amén cuántos se sienten profetas no se preocupe si Dios visita su cueva usted está seguro si Dios viene con el silbo viene con el susurro y le habla una palabra del cielo usted tiene todo abierto no se preocupe los hombres no pueden nunca con toda su diríamos ignorancia cerrar lo que Dios abre o torcer los caminos que el Señor ha enderezado los hombres nunca podrán vaciar el odre que Dios llenó con el Espíritu Santo los hombres jamás podrán hacerle caer a usted dice qué te puede hacer el hombre no podemos temer a los hombres y cuál es la situación muchas veces que nos ocurre si es el problema pero el problema está diríamos proviniendo de una persona de un organismo de alguna situación que tiene que ver con lo terrenal tiene que ver con lo humano por eso es que le digo tómese bien fuerte de la mano del Señor créale al Señor el Señor nos habla de que su palabra no está presa yo no sé qué pensaba este espíritu jesabelino pero la palabra de Dios en segunda de Timoteos 2 9 y 10 el apóstol Pablo nos dice aunque estoy en la cueva no lo dice de esa manera pero lo dice de esta en el cual hablando de Cristo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor así estaba Elías en la cueva mas la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna a pesar de todas las cosas Dios desea que nosotros nos volvamos a él que nosotros podamos entender que él tiene nuestra vida en sus manos y que todo lo que él tiene es bendición a veces nos sorprendemos como uno de los testimonios me sorprendí una vez más Dios me sorprendió que hermoso a mí me pasa todos los días pero sabe que eso es la naturaleza humana porque no podemos entender entender la grandeza de Dios y no podemos entender que Dios tiene lo bueno lo amable y lo perfecto porque esa es su voluntad Dios tiene todo preparado para que nosotros caminemos en bendición cuando el enemigo con este espíritu jesabelino o con cualquier otro pero este es muy fuerte y hoy en día mucho más que quiere tomarnos de aquí de allá y de lo otro especialmente y usted dice ¿por qué? bueno es lo que intentó con Jesús lo intenta con cada uno de nosotros trata de restarle a la palabra de Dios sí pero eso está bien que vayas a la iglesia pero es religión sí bueno la palabra de Dios dice esto pero bueno no es tanto así no es para tomarlo tan literal y le restamos poder a la palabra le restamos la revelación y ni pensar en todo lo económico en todo lo social político que se mueve alrededor de nuestra vida que manipula nuestra vida desde el que usted abre la heladera porque eso tiene que ver con electricidad que usted tiene que pagar y desde allí vaya a todos lados y de eso estoy hablando aunque también estoy hablando de algunas cosas que algunos entendidos ha entendido y sí es bueno que lo entienda y es bueno que se arrepienta hermanos que podamos levantarnos para atender a Dios porque Dios está en la puerta de la cueva Dios viene a la cueva no a los grandes banquetes llenos de gloria de grosura humana Dios viene a la cueva Dios viene al obediente Dios viene a aquel que se entrega y que tiene el corazón de llevar el pecado del pueblo y de realmente levantar la bandera de Cristo a ese viene el Señor si usted está así esta tarde está en un buen lugar y sienta el toc toc de Dios diciendo bueno usted puso su nombre Elías pero usted puso su nombre ¿qué haces ahí? no porque yo dele las quejas al Señor he quedado solo no sé cómo salir de esta situación todos me han abandonado porque vio que cuando usted hace fiestas todo viene pero cuando usted no tiene necesidad nadie le atiende el teléfono bien cuéntele al Señor pero es cierto es cierto el Señor está ahí y le dice el Señor aquí estoy yo ¿cómo está Señor? ¿quién eres Señor? y el Señor le muestra quién es y comienza con un viento poderoso que quiebra las pieñas que quiebra los montes un viento poderoso que sopla y Elías está ahí en la puerta de la cueva paralizado de miedo porque las piedras las grandes rocas se quiebran por el poder de ese viento luego el terremoto hace mover sus pies y él comienza a temblar de los pies a la cabeza porque la tierra que parecía tan firme ya no lo es y todo comienza a moverse y pareciese como que todo va a caer sobre su vida y de pronto todo es silencio pero luego viene un fuego y se comienza a ver un fuego incandescente que no dejaría nada vivo y él comienza a temblar creyendo que todo eso podría venir sobre él pero ¿sabe qué? Dios no ha preparado eso para los justos Dios no había preparado eso para Elías aunque él había tenido dudas aunque a él se había cansado aunque él había escogido retirarse debajo del enebro y echarse la culpa aunque él había decidido apartarse y decir nadie me entiende todos son malos nadie ha quedado él había escogido hacerse la víctima pero sí Dios dice esto tampoco es para ti ni siquiera es para mis hijos todavía no es tiempo de que yo venga con castigo les doy el tiempo para arrepentirse les doy el tiempo para arrepentirse cuidado pero cuando viene ese silbo apacible ese susurro al oído y le dice le dice yo soy Dios ese susurro que le habla de la comisión y del propósito Elías ya había tirado el manto la toalla decimos nosotros Elías ya había dicho ya terminé pero hermanos nuestra vida debe afectar la generación que viene mire a su alrededor mire su vida y fíjese las personas que tiene que afectar fíjese los eliseos que tiene que dejar si no lo hace por usted hágalo por la persona que Dios está preparando a través de su vida para que usted le toque para que usted le ministre para que usted le diga tú eres el próximo Eliseo tú eres el próximo Elías tú eres el que vas a continuar mi obra yo he pagado un precio he pavimentado con muchos sacrificios esta calle de fe pero tú tienes que seguir muchas veces no nos damos cuenta que nuestras falencias en nuestras limitaciones y a veces en nuestras debilidades estamos haciendo que aquellos que se están levantando se debiliten aquellos que tienen que ser fortalecidos se caigan pero cuando nos ven a nosotros fuertes capaces llenos del poder del Espíritu Santo confiados en ese Dios que si es el viento que si es el terremoto y es el fuego pero que también es la palabra viviente que nos trae la profecía de lo que tenemos que hacer y el Señor le dice esta tarde levántate largo camino te espera levántate úngeme al liceo en tu vida levántate úngeme al próximo rey úngeme al próximo rey úngeme al próximo liceo levántate 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 le dice el Señor porque Él no va a terminar su obra en usted sino que la va a proseguir a través de sus generaciones gloria a Dios gloria al Señor no nos creamos tan omnipotentes no lo somos dependemos de Dios vamos a ponernos de pie y